hola que tal amigos gracias por estar nuevamente con nosotros le saluda Alejandro Marcano Santelli ahí está Orián Brito ya preparado pero saludos Orián él está trabajando a pesar de que es la noche yo estoy casi que relajado estamos grabando en la noche del miércoles yo empecé de vacaciones estos días de verdad que a veces es necesario tomar un break porque cuando te sientes cansado es mejor bajar un poquito un poquito la presión así que además Nicolás está de viaje estamos solos entonces sacas y recalentas cualquier cosa no hay que limpiar cocina no hay que estar cocinando entonces estamos como ha sido una semana dentro de todo dentro de la soledad hay que aprovechar las cosas bonitas claro, claro, maravilloso hay que aprovecharlo también nos hemos comido todas las neveras recalentadas que no somos solos mira, te iba a decir y a todos los amigos hay mucho pasando en el tema migratorio mucha expectativa por allí estaba viendo también de que le están dando un alivio a los estudiantes la administración Biden si usted quiere saber si está en Estados Unidos tiene alguna angustia y quiere buscar a una de las mejores abogadas en inmigración le recomiendo a Jenny Paez que su teléfono es el 786-338-1313 así que no dejen de participar en lo que es su trabajo para estar legalmente en Estados Unidos con un abogado y esa es la recomendación que siempre les hacemos 786-338-1313 el teléfono lo van a ver en la descripción y por supuesto en toda la publicidad que hacemos en cada uno de mis contenidos bueno Oriancito nada andas con cara de tienes toda la ropa por planchar allá atrás no no tengo la ropa por planchar yo no plancho no plancha ah bueno porque tú llevas a Dry Cleaner Natural Press donde pues deberías llevarlo correcto yo llevo eso ni planchar ni lavar no hace nada de eso no nada de eso y que es ese ropero ese miren como Orián se está como acomodando no es ropa es ropa de verdad que habían puesto allí pero no es mía no es una ropa mía parece la pero no es ropa mía de verdad ok pero cuál es el sentido del humor dónde está tu chispa no es que estoy pensando estoy pensando aquí que iba a comenzar contigo sobre una cosa que acabo de ver en redes sociales fíjate que la hija de Chávez Rosinez la presidenta de Imparque entonces sabes una cosa que desgracia que desgracia además yo pensé dos cosas que me dejaron primero cómo ha pasado el tiempo porque a Rosinez la veíamos chiquitica cuando el papá la mostraba y ahora es presidenta de Imparque y ella estaba estudiando en Francia entonces tú dices bueno tanto estudiar en Francia para terminar en Imparque es como chimbo porque el salario en Imparque debe ser malo esto es lo que nosotros pensamos un salario gubernamental pero seguramente se mete todo lo que nos vamos a ganar nosotros en el resto de la vida se lo mete ella mensualmente porque tú sabes cómo es esa revolución y qué experiencia tendrá ella respecto a los parques es que de verdad a mí capaz no es que tú te ríes porque de verdad yo me quedo pensado y digo la capacidad de asombro llega un momento donde tú dices bueno pero qué más me puede sorprender fíjate que mostrando cosas que te sorprende hace poco comenté en Instagram por cierto una mujer que se ha hecho viral porque bueno ella dice que ya va a votar por Nicolás Maduro porque dice que lo propone porque ha sido fiel con el tema de la salud yo te la puedo mostrar si esta señora llega a ir Dios la proteja de no ir a un hospital porque va a terminar doblemente despelucada que lo que está ahí si llega a ir a un hospital público de verdad porque es que cómo tú vas a decir que ha sido fiel con la salud cuántos días no pasa mengua y cuántos no hay regados en todas las redes sociales de gente en Venezuela que necesita desde un pañal pasando por una jerita ¿sabes qué pasa Orián? y ahora en serio a mí me da risa porque lo de Rosines me causó me causó también impacto como a ti me parece absurdo me parece avalurdo me parece una grosería no sé no sé por qué no se quedó en París debe ser por por lo progre que se ha convertido y lo feo porque tú conoces también como yo París tan bello que era pasear por el Sena aunque tú te encontrabas a tus marroquíes a tu gente por allí sabes una cosita pero ahora es una ciudad y cuando hablamos para ser claro porque lo que uno dice en redes todo puede ser interpretado cuando hablamos de marroquí y de cosas es que son personas que por ejemplo se dedican a la venta ambulante entonces vamos a estar claros eso no hace bonito una ciudad una persona que te llegue con un tobo venderte unas flores o unos llaveritos a mí me pasó y que no es uno sino son diez mil no exactamente era lo que te iba a decir entonces tienes los llaveritos de uno y los llaveritos del otro y tienes como una presión en niveles que tienes que comprarte dos porque sientes que si no te llevas el llaverito bueno en la forma en la que te ven de repente quizás es un poco no sé si prejuicio pero en la forma en la que te ven hay una presión para que compres el llaverito si la hay y eso a uno no le gusta porque tú puedes comprar tú entras a una tienda tú decides como turista lo que vas a hacer pero no que te invada y además entonces la inseguridad un tema que tú vas y te sentís inseguro te arrebatan la cartera entonces andas comiendo entonces no disfruta porque tú vas a conocer a ver los museos no a pasarla mal ojo yo no estoy hablando que París es más inseguro que cualquier cosa pero bueno por eso no entendí lo de Rosinez este caso a mí me ha llevado porque esté en la mañana en la tarde no en la noche de ayer entrevisté a Orlando Vendal una entrevista que va a salir mañana en la mañana no se la pierdan pero lo entrevisté en dos oportunidades una para Martín dice una entrevista en la mañana y después decía oye en la noche cuando tengo un tiempo me regalas para hacer y hablamos María Corina Lover tú lo conoces verás que ahora está en Vox que escribe lo he leído en redes no lo conozco bueno ok pero lo conoces en redes porque son de estos chicos de la nueva generación como el Manuel Rincón que estuvieron en Parampoz y que hicieron que se han convertido en unas voces importantes en redes sociales sabes que están todo el día tras la noticia con detalles Manuel Rincón y él te invaden y uno lee y yo lo disfruto muchísimo porque son esos periodistas que lo están haciendo bien independientemente de lo que te guste o no te guste yo empecé la entrevista hablando de María Corina Lover porque bueno cometí esos errores que yo cometo hablé paja de él o lo había invitado para el programa de Martín y como la gente cercana a María Corina me ha rechazado un poquito darme entrevistas me tienen como un poquito como Orlando me lo reconoció no es que te tenemos un poquito de miedo quizás por mi posición pero mi posición tú sabes tú me conoces bien porque además tú y yo tenemos confrontación de puntos de vista yo Alejandro le tengo mucho cariño pero lo que tengo que diferir pues difiero completamente y públicamente y abiertamente o sea yo nunca he tenido ese problema contigo y yo no te hago cambiar de opinión ni nada pero bueno el cuento es que para no desviarnos del tema de la señora yo le hago la entrevista sobre María Corina etcétera etcétera la gente y termino con el engaño porque están engañando a la gente así como hay muchos en la oposición engañando de que con elecciones hasta el final con elecciones se va a salir de esta organización criminal en el chavismo en el madurismo engañan a estas mujeres estas humildes mujeres que no tienen mucha educación que se conforman con una bolsa club que se conforman con un regalito con una franela que le den en cualquier acto eso es donde los convocan y entonces hacen ese ridículo porque lo que hace esa señora desafortunadamente es el ridículo porque eso no es la realidad de Venezuela y para ellos menos porque la clase media tiene la posibilidad de llamar a un amigo un primo un familiar una carta bajo la manga los que tienen dinero salen para afuera pagan sus hospitales pagan el piso ese que está en la terinidad que hay un piso completo eso me dice ¿no? no lo digo docente 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 de latinidad parece que hay un piso solo para los que pagan en dólares y los que son extranjeros entonces sí señor te lo digo porque tengo un familiar cercano que pagó y pagan de mil dólares diarios claro está bien si usted puede pagar para que la tienda también pague pague más nada igualito pero esa señora no va a tener entonces pero son los tontos útiles de las revoluciones para mantenerla ¿sabes? y son la gente que las llevan a votar son la gente que son manipuladas y es lo más pero te voy a decir algo te voy a decir algo quizás vamos a comenzar un poco complicado esto pero yo no creo y te lo he dicho en todas y te lo voy a repetir por decima ahora te moviste para ver la ropa y quedaste como de lado yo no creo que la gente esté engañada es que estoy aquí lo que pasa es que tengo en el piso un plástico tengo que estar colgando todo en el piso tengo un plástico y no me dejan mover la silla ok párate y muévela no pero miren ajá ok ok es que no me quiero desviar la idea ok dale pues lo que iba a comentar es que fíjate tú que yo no creo que la gente esté engañada ¿tú crees que no? no para ¿tú crees que o sea tú me puedes engañar una vez ¿tú crees que la gente se engaña 30 años después? yo sí creo yo sí creo que hay bastante es que lo ve yo no puedo subestimar es que yo no me gusta subestimar a la gente yo creo que la gente está clara lo que pasa es que la gente y siempre te lo he dicho en cualquier espacio que tenga para expresar su descontento en la forma en que lo puede hacer porque el venezolano solo puede expresar su descontento ya sea en una manifestación ya sea ejerciendo un voto aunque sabemos lo que pasa con el CNE que ha escogido una fecha que usted sabe que fecha escogieron que bueno en medio de todo lo malo hay cosas positivas que se pueden destacar yo creo que hay que ver los temas sin tanta pasión que destaco yo por ejemplo el registro electoral está abierto y hay mucha gente joven que se está inscribiendo yo lo veo positivo ¿qué veo positivo? que hay observación internacional sí eso no lo va a hacer todo porque sabemos que la observación internacional es condicionada es una observación observa cállate cállate y no ves porque así así son los términos que pone estoy de acuerdo pero que haya presencia me parece importante porque de una u otra forma si bien no lo va a decir allí porque seguramente va a tener presiones pero bueno va a poder llegar a su institución y decir mira esto pasó si creo que es complicado ¿por qué? porque bueno ellos saben lo que pierden pero al final nosotros hemos yo creo que aquí lo importante también es saber lo que hemos perdido y lo hemos hablado en los últimos dos espacios cuando hemos hablado sobre relatos del exilio perdimos un país y lo decía Carlos Fun en la anterior conversación y eso y ese es un dolor que vamos todos a tener entonces ¿cómo podemos sanar el dolor? ¿o cómo podemos trabajar en función de que la cosa medianamente sea estable? no es yendo a participar creyendo que sí que María Corina la van a dar hay mucha gente Orián yo veo las redes sociales veo los comentarios de cada uno de los programas de la gente las redes sociales perdóneme que me interrumpa las redes sociales no son para mí yo las redes he aprendido y sobre todo X o X o Twitter o como la quiera llamar a manejar con distancia porque en Twitter me estás tratando de llevar al campo de desacreditar a las redes sociales en el sentido de lo que uno lee pero ojo uno lee y si es por hablar hay gente que habla de todo no 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 pero ya va hay mucha gente y no son 10 no son 20 ni mil son centenares de personas que tú las lees incluso en la familia de uno cercana que piensan que la opción electoral es la salida para derribar al régimen de Nicolás Maduro para acabarlo para que empiece María Corina o cualquier entre comillas opositor y esto se acaba y ahí es donde yo hablo del engaño no sé que de qué manera no sé cómo ojo explicarle a esa gente que como el video que tú me has mostrado que eso es un engaño yo se lo decía a Orlando Orlando que es un periodista cercano a María Corina Machado están engañando a la gente porque tú decirle que el final es elección entonces Melo trató de desmentir en algún momento y yo le digo Orlando lo que están haciendo es decirle a la gente que va a haber un desencanto el día 29 pero hay muchos que creen porque María Corina ahí están ahí están en las redes sociales hoy no sé en dónde está en Carabobo creo cuando estamos grabando es que puede votar todos los ocho que estamos afuera los diez que están en China no va a haber un resultado contrario nosotros nosotros nos toca mucho y aprender y cuando digo aprender no quiere decir engañarnos lo que sí creo es que nosotros no podemos siempre o sea yo yo me quedo admirado como siempre nosotros desde quienes nos consideramos opositores porque no nos gusta el modelo actual que está en Venezuela nos caemos a cuchillo por cualquier cosa es una cosa tristísima y eso es una cosa que sí le admiro al chavismo y sí le admiraré toda la vida díganme lo que me digan ¿por qué? porque ahí se roba la gallina el queso que había en la mesa también se lo come y entre ellos son incapaces de tocar al otro aunque detrás de cámara o muy encerrados se tiren y se den y ustedes me van a decir sí pero es que nosotros somos más democráticos y opinamos pero lamentablemente no estamos jugando un juego democrático y la elección no es un juego democrático entonces llevar una elección pensando que hay un resultado democrático cuando hay una dictadura pero bueno te voy a decir no pero 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 también sabes que me parece terrible y siempre te lo he dicho nosotros siempre acusamos es a los líderes opositores ¿no? o sea siempre nuestra crítica entre comillas lo llamo yo ok bueno entre comillas pero siempre la crítica va hacia ellos pero nunca va hacia la comunidad internacional que es la que obliga que es la que obliga y lleva pero si es no porque al final la comunidad internacional que te dice constantemente Orián que es un peo de nosotros y que lo debemos resolver nosotros entonces apostar a una comunidad internacional que no le interesa sino su propio patio es como como soñar a pajaritos preñados es decir bueno pero tú vamos a poner el ejemplo tú vives en en tu residencia y el vecino te hace la vida un yogur pero el vecino tiene poder porque el vecino controla la urbanización es presidente de la asociación es presidente de los policías es presidente de la fuente y de los cocodrilos aquí no pasa eso porque aquí hay independencia de poder bueno pero pero estoy poniéndote el ejemplo o sea no pasa pero aquí pasan cosas terribles en las asociaciones se roban y hacen lo que les da la gana y no pasa aquí tampoco esto es el país de las maravilladas aquí no pasan cosas también aquí hay dos personas asociaciones son terribles y es una cosa que deben desaparecerse y organizarse de otra manera y presidencialmente se están postulando dos señores que mucha gente no quiere ni uno ni al otro y al final en manos de esas dos personas está una potencia internacional y no sabemos qué puede pasar uno que tiene casos pendientes judiciales si aquí hacemos respetamos el estado de derecho y otro señor que a mi modo de ver pues no está en capacidad de edad ni con las políticas que considero ha hecho debería optar un segundo puesto pero eso es lo que estamos viviendo aquí políticamente en este país ¿hasta dónde quiere llegar? la asociación todo entonces te controla la asociación te controla los bomberos te controla los cocodrilos el buzón y te controla todo entonces si tú no te puedes ir de la urbanización porque tú no te puedes ir y no te quieres ir porque tú compras tu casa y eres feliz allí pues lamentablemente en el espacio que tú tengas de participar para expresar tu descontento por el manejo de la asociación tú vas a participar tú vas a participar o al menos que hagas como muchos que prefieren decir no hablo no opino no veo no siento no veo no siento es que el ejemplo puede ser válido válido pero cuando lo trasladas a un lugar donde sabes que no tiene ya va a ver si me explico lo que dices es cierto yo puedo participar aquí me ha pasado te ponen la pintura que quieren ellos escoger no el color que tú quieres si tú hiciste no le quitaste el pedacito de grama que ya mi esposo me lo dijo hoy entonces te ponen una multa si dejaste el cane de basura el pote de basura afuera dos días más entonces te mandan una fotografía perfecto tú puedes participar y es verdad lo que también dice están controlados las asociaciones por gente que se convierten a veces en muchas oportunidades en inescrupulosa lo vemos en los noticieros a cada rato porque el poder es de ellos la decisión y la convocatoria la hacen ellos sepan y se dan el vuelto pero ¿qué pasa? que tú aquí puedes ir documentando como en mi caso personal lo estoy diciendo tú escribes email no puedes participar escribe denuncia y esa denuncia queda sustentada en algún momento en algún momento puedes resolver con abogados ya yo llegué hasta abogados en una situación donde salí perdiendo yo me hicieron pagar de una multa cuando mi esposo se enfermó de COVID que estaba hospitalizada mi sogro estaba hospitalizado nosotros en Vilo todo el mundo enfermo el país entonces una multa que era de 1200 yo no me acuerdo por qué era se me convirtió en 10 mil dólares que tuve que pagar en plazo porque no tuvieron corazón eso fue una bueno un desmadre y una acción que yo creo que la gente la va a pagar por su propio karma pero eso está denunciado y esa denuncia llegó a un lugar y esa denuncia fue procesada y esa denuncia ya está en manos de Tallahassee de los que están tratando pero en Venezuela no hay posibilidad de hacer esa denuncia y eso lo sabe todo el mundo pero el problema estoy hablando del ejemplo de la asociación si es Alejandro Marcano solo el que decide mandar el email y mandar todo pues el problema tuyo es el problema tuyo pero si son 40 vecinos los que se unen y por lo menos se aglutinan por lo menos tomar un árbol que no querían en la puerta oye es un logro cuando tienen el control los otros claro pero puede entonces lo que no podemos nosotros y que tenemos que entender es que tampoco ni vas a ir como un borrego creyendo que soy el ladrón de tu amor y estoy confeso y que quien te hace llorar es quien te ama no vas a ir con eso porque no puedes ir con esa versión leonelística pero tampoco a cualquier iniciativa que salga entonces vamos le tiramos de piedra o sea la misma pero es que está edulcorando y si tú te pones por ex fíjate todo el fin de semana era así no que Manuel Rosales que están hablando que si Manuel Rosales se va a meter que no sé qué cosa después sale Manuel Rosales y dice no yo me comuniqué con esta mujer y le dije que la decisión la toma ella con esta mujer hago referencia perdón a María Corina y la decisión la toma ella pero entonces no la verdad es que lo dice Pedro de los pericos que tiene un huevito de loco en Twitter entonces creo que hace mucho daño hace mucho daño hace mucho daño de verdad que no estoy de acuerdo contigo bueno yo estoy respetando tu posición mi posición es esta señores que yo creo que usted vive en una asociación que el control lo tiene todo y usted puede unirse al menos dos vecinos más para hacer algo de fuerza o por lo menos una resistencia has dado en el clavo la resistencia y la resistencia no es ir a votar y que te digan que te engañaron y al día siguiente ayudar es que al final al final al final mañana dicen que la resistencia va a ser todos abrazados en la plaza Altamira y no va a gustar porque no lo va a hacer pero y tú sabes por qué no va a gustar por tres razones fáciles que ya hay que entender uno la gente está herida y cuando la gente está herida y ya han matado mucha gente poniendo el pecho por los demás por los demás políticos nunca han estado de primero entonces hay gente herida hay gente herida que en su dono ya sea porque perdió un familiar porque perdió el negocio porque entregó todo y no recibió nada por decepción política porque prefirió acomodarse hay muchos muchas realidades entonces como un lío tan complejo yo humildemente desde este lado porque además yo te digo una cosa si yo puedo participar en un proceso yo lo hago es lo que yo pueda expresar no es que yo sé yo no voy a decir a mí borrego porque esa es tu posición y la respeto pero resulta no es que además no llamaría borrego a nadie porque tu derecho ciudadano es tu derecho ciudadano y si te lo están quitando todo y hay uno que puedes mantener pues defienda sus derechos para eso somos yo no llamaría yo no llamaría borrego a nadie no pero dijiste ahorita ahorita hablaste con la asociación que va a ir como borrego yo estoy tomando palabras tuyas no le estoy diciendo no yo no dije yo no dije borrego la palabra no utilicé no no yo no utilicé esa palabra yo creo lo que sí creo por lo menos el caso fíjate que ni de la señora pero que la gente está engañada fíjate ni de la señora que te acabo de mostrar que dice que Maduro es fiel con el tema de la salud la llamé borrego yo al contrario lo que pido es que la señora no tenga que ir a un hospital para que vea realmente en la realidad de un sistema de salud público bueno yo lo que te voy a decir en mi posición estamos hablando no sé cómo nos debíamos al tema político porque nosotros generalmente bueno sí de verdad que esto estuvo fuerte estuvo fuerte no es que tú eres pro elecciones así te roben entonces yo creo que no eres leonera al día siguiente no yo creo que no puede lo que no fíjate que yo te hablé que no podemos ir en una visión soy el ladrón de tu amor y estoy confeso y el que te hace llorar es quien te ama yo soy yo soy yo soy una persona que cree que si porque sin liderazgo no podemos llegar a ningún lado si yo estoy en molesto en mi urbanización y Alejandro Marcano es el que está capitalizando el descontento de todo pues yo no puedo tirarle piedra a Alejandro Marcano ok óyeme una cosa me está me está llevando a hablar de la asociación pero estamos hablando de Venezuela elecciones en medio de un al final se maneja como parcelas y se maneja como parcelas en Nicaragua ¿qué le recomiendas tú a la gente? es decir yo sé que tú te puedes convertir en una cualquier rionela al 29 ay me violaron no no me robaron el amor no no es que ninguna rionela ¿sabes por qué? por dos razones una porque he aprendido a separar la pasión de los temas políticos ¿por qué? porque la política nos divide nos agota entonces ya eso le quita la pasión ok ¿qué harías? y te digo algo más las cosas que me quitan paz yo me las quito así ok chévere buenísimo pero así no vamos a quitarnos este sistema vamos a aceptar no es que yo no es que si tuviera en mis manos lo hubiese quitado cerrado claro pero estamos hablando de ello estamos analizando ok ok fíjate va la gente a votar tú dices que no están engañadas de su decisión y que tienen que participar porque tienen que hacer algo ok esa es la teoría y la tesis que manejan muchísimo pasa la elección y ocurre lo que ha venido ocurriendo que va a ocurrir ya está ocurriendo me habilitaron a María Corina nombraste a Manuel Rosales Manuel Rosales igualito que Julio Juárez ya sale no María Corina es la líder igualito lo hizo Enrique Capriles es una estratagema según mi punto de vista una estratagema para decir ella es la que decide pero si no decide como líder la verdad que está pelando bolas pero vamos a poner a Manuel Rosales que ese es el candidato pero ok pasa van y votan y ocurre lo mismo que hemos vivido durante en el 2013 con Capriles en 2018 ¿qué crees tú que será el sentimiento y cómo manejar ese sentimiento de que tú hiciste algo pero ese algo ayudó por seis años más a legitimar y a mantener el régimen enquistado donde esa comunidad internacional va a decir bueno los venezolanos lo escogieron los venezolanos fueron a votar por él es que los venezolanos yo creo que la comunidad internacional diría que participaron si pueden certificar realmente y lo que hemos visto hasta ahora son advertencias pero ¿qué comunidad internacional Orián? no seas como el flor ¿qué comunidad internacional si la comunidad internacional no van a dejar entrar sino los que ellos es decir ¿cómo se llama el ave de rapiña ese que le dicen políticamente el español que es muy amigo del régimen? Zapatero Ah Zapatero Ah Zapatero Ya va ya va espérate un segundo lo que hemos visto en las últimas horas lo que ellos han dicho el Consejo Nacional Electoral ha dicho la vista por cierto bueno ok sí yo no te estoy diciendo que no está diciendo la Unión Europea como observadora internacional me parece que es válido ¿Cuántos eurodiputados hay de la izquierda? Chévere chévere pero entonces es que al final entonces ok ese entonces estamos como borrego y entonces según tú somos la gente que vota es borrego los que van están engañados ok engañados están engañados están autoengañados ok perfecto entonces nada repóndeme la pregunta para pasar a tu canal ¿qué van a hacer el día después? que el CN esa gente que la avaló porque además todo esto es un sistema preparado para avalar los resultados que va a dar por supuesto en el caso particular de la gente que participó y lo hizo de su buena fe y con la conciencia de que se sabe lo que se está enfrentando no le va a ser sorpresa y por supuesto evidentemente nuevamente puede surgir la frustración eso está claro siempre y cuando repito si la gente no fue clara de lo que del desarrollo y de los obstáculos que sabemos van a poner número dos se escogió un liderazgo es decir la gente después de los errores del interinato que generaron muchísima fractura y daño en lo que es la credibilidad en mucha gente ahorita hay un liderazgo y una persona que está al frente de esto entonces a esa persona que le toque sea María Carolina Machado Pedro de los Palotes Alejandro Marcano Orián Brito es la persona que tiene que dirigir ese sentir de la gente porque en mi caso no está o sea yo no puedo decir el 29 señores si no pasa lo que ustedes quieran lloren en su casa yo no fíjate Capriles en su momento pero que harías tú en el caso de que vota yo sé yo sé por todo lo que me ha dicho si yo soy el que no si yo soy el vota si otra vez hay un fraude que lo va a ver que vas a hacer Orián Brito no los demás yo nada seguir mi vida y que voy a hacer o sea porque voy a eso para nada para nada a mi cargo en la conciencia me da robar pero ejercer mi derecho y que no eso no a mí no la verdad mira es preocupante es preocupante desde mi punto de vista que es que tenemos esta dictadura por mucho más tiempo porque así como piensas tú están pensando muchos venezolanos y resulta que el sistema de votación en ese lo que hacen es quitarlo y le lavan el rostro internacionalmente pero eso es lo que yo creo yo creo que existe bastante bastante bueno es chévere que tú sientas tu percepción así yo déjame decirte yo me sentiría mal es haciendo algo que vaya a favor y considero que si participamos y si evidentemente se denuncian irregularidades como se pueda hacer con contactos que realmente sean voces venezuelas mira se tiene que hacer uno tiene que decir como ciudadano lo que uno puede fíjate si uno está aquí en este país o yo voy a hablar como elector de aquí si yo voto por ejemplo por Biden y sale Trump yo también me voy a sentir mal porque además que sistema yo voto aquí y aquí tú votas es que la comparación es sin igual no es que tienes que no es que te voy a decir aquí te votas no tú sabes por qué no te voy a decir por qué no allá hay un sistema robado donde las máquinas están secuestradas por ellas lo que le han te voy a decir te voy a decir algo aquí no pero entonces si aquí si aquí fuera todo tan así entonces el que sacó más votos en la elección fue Trump y Trump no es presidente claro pero aquí es un sistema de elección indirecta ah ah bueno pero y entonces si ese es completamente si ese es completamente transparente y todo sale como tú quieres no no Orián está subestimando y no no está subestimando todo el control que tiene del sistema electoral es que está está claro que tienen el control del sistema electoral pero tú no puedes subestimar el desazo de la gente y la gente que está pasando roncha que no eres tú y ni soy yo tiene su arma ciudadana para participar y yo no le puedo decir es que la gente va a hacerlo yo no pretendo que la gente haga al contrario ahora no es que me da rechera que no entiendan que estamos en un sistema que la salida que están proponiendo es que no mira tú lo dijiste porque debe existir es una oposición que nos defraudó el interinato pero esa oposición es la misma que está trabajando y desarticuló a la Corina Machado y ellos están en este momento están reuniendo yo estoy hablando más de líderes yo estoy hablando de dos millones de personas que a pesar de toda la adversidad que se hizo que no tienen el poder de cambiar pero se olvidó participar y tiene que haber un respeto Alejandro tiene que haber se tiene que respetar la voluntad de esa gente que está allí que están en Venezuela porque ni tú ni yo mírate fíjate yo te veo a ti y a ti el tema te encrispa porque es que no entiendo cómo pero es que debería ser la menos persona que te molesta porque al final lo que pasa el 29 no te afecta en nada no pero es que si me afecta pues yo tengo familia allá yo no regreso pero hasta que yo no pueda hasta que yo no decida mi cuerpo humano al menos que Dios tenga yo no voy a regresar entonces hay que cuidar pero sí y de repente y de repente en tu familia habrá un miembro que es y de participar no pero entonces que después lo que tengo es un análisis de la perpetuidad del sistema del sistema que va a ser claro que es un sistema controlado pero deja que la gente o sea pero eso no me exime a mí como periodista de advertirles que están cometiendo un error están cometiendo un grave error en avalar a un sistema criminal que nos va a costar nos va a costar y eso es más sangre sudor y lágrimas y a mí ¿por qué me molesta Orián? perdóname ¿pero qué más sangre es lo que hemos pasado? Orián si este después del sistema después de la botella pero entonces la gente y la gente lo que te puede decir y la gente lo que te puede decir es ajá entonces estamos engañados porque es lo que te van a escribir aquí te van a decir ajá y entonces pueden escribir lo que les dé la gana porque son libres pero ¿qué pasa? entonces fíjate tú me preguntaste a mí que haría yo el 29 yo te dije a ti que yo no tendría ningún sentimiento de tristeza ni nada porque yo hago lo que tenga que hacer como ciudadano ahora te pregunto si tú para ti estás engañado y no yo no estoy engañado bueno la gente está engañada y la gente me está preguntando a mí yo no ajá bueno si la gente está dándose contra la pared y se va a dar contra una escoba blanca entonces ¿qué harías tú si fueras un ciudadano venezolano? resistencia ¿cómo ejercerías tú la resistencia? la resistencia si estuviera en Venezuela haría lo que yo hice en Venezuela quejarme manifestarme hablar ahora hay una gran persecución pero en Venezuela tuve un automercado te quejaba yo hacía la cola yo no pagaba y me quejaba me quejaba denunciaba ¿tú crees que la gente no lo hace? ¿ah? ¿y tú crees que la gente no lo hace? no ya no lo está haciendo lo hacen pero ya no lo hacen porque hay mucho miedo le sembraron mucho miedo en participar pero bueno eso es resistencia resistencia es no aceptar desde mi punto de vista no aceptar que un sistema te está oprimiendo y avalarlo yo lo único que digo lo único que condeno Orián es avalar un régimen a través de un sistema de votación pero bueno este segmento se convirtió en interesante pero el 29 para que tú veas que sí nos afecta aunque tú digas que se te va así no, no, no 4 millones de personas o 3 más es lo que tienen contemplado que salgan esas personas van a venir para acá van a seguir haciendo los desmanes entonces todo eso nos afecta porque al final es como un zorro continente lo que yo te dije es que no puedo sentir frustración y al que no le puede afectar es a ti porque te veo a mí me da rechera que la gente sea bruta ah bueno pero ¿por qué? ¿por qué tú? porque coño yo quiero acabar con ese sistema yo quiero acabar con lo que está ocurriendo en Nicaragua entonces es que no es una decisión es que no es una decisión que depende solo de ti claro yo lo sé es una realidad por eso me da rechera por eso me da rechera déjalo fluir déjalo fluir y son procesos históricos difíciles tristes complicados frustrantes lo son pero bueno en eso tienes razón pero nada al final como tienes toda tu familia allá y entonces a llorar para el valle a llorar para el valle y la afectación vamos a tener que hacer como tú descansar olvidarte pero nada a mí lo que sí es verdad que me da muchas recheras muchas recheras que sigamos cayendo como corderitos siguiendo a Mesías pero ese pedo de cada gente y es verdad bueno por algo surgen los liderazgos en el mundo y han surgido toda la vida o sea no estoy diciendo que el de María Corina sea incólume y sea iluminado y eterno afurecido y tranquilo y María Corina al final del cuento también ha engañado a mucha gente los momentos históricos de los momentos históricos surgen liderazgo y para la muestra un botón así que bueno Orián como nosotros vamos a seguir con el favor de Dios grabando estos programas vamos a ver cómo es el desarrollo después del 28 de julio lo que viene pasando lo que pasa es que me pongo porque hoy tuve varias conversaciones con personas que tienen la misma posición no entiendo cómo después de mi cuando no hemos terminado de aprender no no es que al final se entiende que se hace se se mi esposa dice que deje de gritar se colominiza Marta Colomini por eso que llamaba Marta Colomini no la amo también es una gran amiga pero creo que al final él no puede no puede porque eso hay que vivirlo mira que deje hablar pasa que me estás golpeado ¿qué te parece? ahí está ahí está para que te calmes y vamos por el medio esto va a ser opciones de resistencia yo te voy a hablar de las opciones de resistencia vamos vamos a hablar de ello en su canal yo pensé hacerlo divertido porque dije la semana pasada nos pusimos con Carlos Fun y la gente como que perdió el hilo de lo que nosotros hacemos y nos disfrutamos nos burlamos pero bueno el que comparte mi arrechera aquí está el que no siga con Orián aquí hay para escoger tranquilo sí, sí es verdad este café le pone como estilo nos vemos en tu canal no no Ha, 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 ha.